Nacida en 2009 como un espacio para la reflexión, la revista El Encuentro presentó su séptimo número como una publicación ya consolidada. No tan solo trabajamos con la universidad autónoma, sino con las distintas universidades que se acercan a participar con nosotros. Esta nueva entrega posee un valor especial para su equipo editorial. Desde hoy representa oficialmente a toda la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué significa esto? Que las sedes de Talca, Santiago y Temuco se organizaron para poder trabajar a través de los estudiantes para poder trabajar en esta séptima edición, donde van a haber artículos, algunos de carácter científico y otros también, columnas de opinión que parten desde los mismos alumnos. La revista, en formato digital, aborda temas como psicología comunitaria y psicología positiva, entre otros contenidos. Y la idea es poder generar una identidad que no solo sea santiaguina, por decirlo así, sino que una identidad que refleje también temáticas cada vez más locales. La iniciativa estudiantil es un reflejo de la identidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!